Aníbal Coronel es el director provincial agropecuario de Bolívar y nos indica que se realizan varias jornadas de capacitación con la finalidad de mejorar los conocimientos de la población y de esta manera incentivar a la producción de semillas certificada, siendo este un requisito importante para tener buenas cosechas. Utilizar semillas certificadas garantiza rendimiento y garantiza también calidad del producto, por tanto la calidad es el elemento clave que nos permite entrar de mejor manera a los mercados, entonces el punto de partida para garantizar calidad en la producción de un país es su semilla. Ventajosamente hemos logrado nosotros ser reconocidos como productores especiales de semilla certificada, tanto de papa, de maíz suave y de frejo, tenemos la certificación. Se ha conformado un conjunto de productores de semilla certificada para el desarrollo de la provincia de Bolívar. Y legalmente hay grupos de productores que pueden producir semilla y expenderla a nivel local y a nivel nacional, con ventajas económicas importantes, porque un costo tiene la semilla comercial y otro costo muy diferente tiene la semilla certificada. Por tanto se han establecido núcleos de semilleristas, de productores, que son personas que tienen ciertas condiciones especiales, un carisma especial y también compromiso y perseverancia, porque como decía requiere de manejar protocolos, aplicación de normativas legales muy fuertes para que sean reconocidos y su producto pueda ser autorizado como semilla certificada y expender al mercado a nivel nacional. El rol de la dirección agropecuaria es acompañar a las actividades agropecuarias. Nuestro papel es ese, nuestro papel es acompañar a los productores, asesorarlos y también si es posible entregarles algunos insumos de categorías bajas de toxicidad para que puedan producir con la calidad que requiere el mercado y con los cuidados ambientales que norma el país. Se cuenta con varias instituciones aliadas en el campo agropecuario, nos da a conocer nuestro entrevistado. Alineado como institución de investigación y es la que provee el material de partida que se llama material básico, ellos nos entregan, nosotros entregamos a los productores y de ahí viene la semilla certificada. Informa Ángel García.